Pastor, ¿quiénes son los 24 ancianos que vio el apóstol Juan cuando le fue revelado el Apocalipsis? Ha habido bastante controversia acerca de estos 24 ancianos del capítulo 4 del Apocalipsis. Sin embargo, es muy claro, son muy claros los siguientes puntos. Dice la Biblia, Apocalipsis 4, versículo 4, vi sentados 24 ancianos de ropas blancas. Vemos que estas personas ya están resucitadas. Porque en el libro del Apocalipsis, cuando se les dan ropas blancas, es porque ya resucitaron. Número 2, con caronos de oro en sus cabezas. No pueden ser ángeles, porque, y son coronas de los vencedores, no de reyes, sino de victoriosos. O sea, son 24 seres que resucitaron, que tienen coronas de oro como victoria, y los ángeles jamás serán coronados. Nunca se habla la Biblia de los ángeles coronados. Y dice el versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio. Entonces, no pueden ser los 12 apóstoles del Antiguo Testamento, porque aquí en el capítulo 4, Dios no ha terminado con Israel. Israel tiene que comenzar en el capítulo 6 con los sellos y los trompetas y con las copas, para terminar con Israel. Entonces, no pueden ser los 12 apóstoles y las 12 tribus como regularmente se podía entender. Ni tampoco pueden ser los 24 ángeles, porque ya lo vimos, los ángeles es imposible que puedan tener coronas, ni ropas blancas, ni tampoco resucitar. Así que son 24 ancianos representantes de la iglesia. Aquí, claramente, estos 24 ancianos representan a la iglesia en el cielo antes de la tribulación. Gracias.